Muy buenos días, venimos de la empresa Sabor Vivo, una empresa familiar. Comenzamos con la producción de plantas en los invernaderos. Estas plantas se comercializan en maceta para tener en casa y tener comestibles frescos todo el tiempo. Y también elaboramos aceites de oliva con estos productos frescos. Nos envasamos para darle un sabor y un toque a cada producto. También deshidratamos en nuestros propios invernaderos, en sol, para obtener un producto totalmente natural. Y se mezcla con sal marina para obtener un sazonador que nos puede dar y realzar el sabor en nuestros alimentos. Todos sus productos son totalmente naturales y nos ayudan a tener una alimentación más sana y balanceada. Muchas gracias.